Aseguró que la denuncia en su contra por el delito de desvío de recursos tiene tintes políticos, por lo que no dejará el cargo como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR. Detalló que durante su administración no existieron irregularidades y que todo el proceso de construcción y licitación de las obras públicas se encuentra documentado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!